Muy buenas a todos chicos y bueno Luis Enrique ya hace de las suyas entre comillas y ha puesto un andamio para ver todos los entrenamientos de la selección española ¿Queréis saber mi opinión? Pues vamos a ello Bueno pues en las últimas horas Luis Enrique ha sido muy criticado por su manera de empezar con la selección española y ha pedido una de las cosas que siempre pone en sus entrenamientos por ejemplo lo hizo en el Celta de Vigo, lo hizo en la Roma y me parece que en el Barcelona no se lo permitieron me parece que no lo hizo en el Barcelona pero siempre pone un andamio, un andamio en plan albañil para mirar bien todo el entrenamiento, para verlo desde arriba, etc. y está recibido muchas críticas porque lo ven como una locura lo ven como algo que no puede ser, algo que no es serio, etc. y sinceramente yo no entiendo las críticas y yo puedo entender las críticas porque era del Barcelona, es del Barcelona y alguno del Madrid yo entiendo que muchos más que la prensa y muchos medios de comunicación vayan a por Luis Enrique, le vayan a atacar, etc. pero creo que atacarlo porque ponga un andamio para ver mejor el entrenamiento me parece absurdo sinceramente y la gente que lo critica por eso me parece absurdo a mí Luis Enrique sinceramente ha ganado mucho en el Barcelona ha ganado bastante porque ha ganado un triplete ha ganado un doblete, ha ganado ligas, ha ganado todo y a mí nunca me ha gustado como entrenador, eso es cierto me parece que es un entrenador con mucho carácter me parece que es un entrenador con mucha personalidad pero a mí como entrenador no me gusta, eso es cierto otra cosa es que yo lo apoyo al 100% porque es el seleccionador de mi país es el seleccionador de España por lo cual mi apoyo lo tiene al 100% sinceramente, puedo estar más de acuerdo o no en sus decisiones, etc. porque siempre lo yo, si veo que algo no me gusta lo voy a decir, por ejemplo, no me gusta que Jordi Alba no vaya, yo pues eso, yo lo voy a decir siempre pero criticar por criticar tampoco es plan, es decir, que a mí no me guste Luis Enrique como entrenador me parece perfecto, que a ti no te guste Luis Enrique como persona porque no te gusta porque no te cae bien, me parece perfecto pero mezclar cosas y criticar por criticar siempre me pareció muy absurdo da igual que sea Luis Enrique, que Messi, que Cristiano Ronaldo es decir, no se puede criticar por criticar porque eso es forofismo, eso es ser un radical y esto me parece absurdo porque sinceramente que ponga un andamio es bueno es decir, es bueno porque el fútbol desde donde se ve tú cuando ves un partido desde la tele ¿desde qué ángulo te lo ponen? ¿te lo ponen desde el campo? no, te lo ponen ángulo arriba donde ves todo el campo ves a todos los futbolistas y ves todo mucho mejor pues Luis Enrique es lo que quiere en los entrenamientos ver a todos los futbolistas cuando hacen una pachanga no es todo el entrenamiento simplemente cuando hacen algún partidillo alguna pachanga para verlo todo bien desde arriba y eso la verdad le da una visión de juego que no lo ves desde abajo y ahí ven quién se escaquea quién corre más, quién corre menos quién presiona más, quién presiona menos yo sinceramente no veo algo cojonudo lo veo muy bueno y no entiendo las críticas de la gente hacia esta decisión de Luis Enrique porque sinceramente yo creo que es una ventaja y creo que le ayuda muchísimo a ver quién trabaja más quién trabaja menos, quién es más vago, quién no y por lo cual yo sinceramente lo veo perfecto así que por favor vamos a dejar de criticar por criticar simplemente porque sea del Barcelona porque sea del Madrid estamos hablando de la selección española estamos hablando del seleccionador que puede hacernos campeón de la próxima Eurocopa por lo cual mi apoyo lo tiene que luego podamos decir que sus decisiones como técnicos están bien o están mal vale, pero cosas tan absurdas y esto que es evidente, que es algo bueno que creo que todos los entrenadores tenían que ver los partidillos desde arriba sinceramente para ver cómo trabajan todos sus futbolistas porque desde abajo tú no ves lo que hace aquel de la banda no puedes ver tampoco bien lo que hace este pero desde arriba como se ve el fútbol desde siempre desde arriba se ve mucho mejor por lo cual yo lo veo perfecto y me parece que los medios de comunicación están criticando por criticar y sacan polémicas por sacarlas y es vergonzoso es vergonzoso de verdad así que lo dicho quería dar mi opinión sobre este tema porque creo que Luis Enrique lo está haciendo bien de momento no hay ninguna queja sinceramente creo que este lo está haciendo bien luego ya veremos lo que hace en el terreno de juego que es lo importante luego ya veremos si España juega bien si juega más si pierde, si gana ya lo veremos pero de momento creo que lo de poner el andamio para ver los partidos mejor en los entrenamientos me parece perfecto y no es criticable lo siento no es criticable y quien critique esto es que de fútbol sabe poquito porque el fútbol cuanto más alto se vea mejor tampoco desde la luna pero hombre desde un andamio se ve bastante bien así que lo dicho era mi opinión y dejadme vosotros en los comentarios qué pensáis sobre esto pensáis que es buena medida creéis que se ve mejor el fútbol desde un andamio creéis que no os gusta Luis Enrique no os gusta etcétera dejadme en otros comentarios suscribiros para no perderos ningún vídeo dejadme un like si os ha gustado esta pequeña opinión y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!